Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Este video será algo diferente a lo que suelo hacer. Verán, estaba viendo noticias sobre el mundo del PC. Empapándome de toda esa información para tener mi base de datos actualizada. Cuando de repente me topé con estas noticias. Nvidia reducirá sus pedidos de 5 nanómetros a TSMC porque va a haber una menor demanda en los próximos meses. Ok ok, soy el primero en decir que nunca nos quedemos con la primera impresión del título o la portada de la misma. Pero después de leer y releer varios artículos, puedo decir con seguridad y certeza, Nvidia la estás cagando. Te resumiré el contenido de los artículos. Nvidia quiere reducir sus pedidos de obleas de 5 nanómetros que le encargó a la empresa TSMC. Ya saben, es empresa que se encarga de fabricar chips para todo el mundo. Y que ahora a sus dueños e inversores les llueve dinero cada vez que se rascan las... manos. Nvidia, la compañía verde, había proyectado buenas ventas de su tarjeta CRTX de la serie 40. Su próxima generación de gráficas que están por venir. Así que con ese pensamiento positivo, encargó un volumen elevado de obleas de 5 nanómetros a TSMC. Ya que mientras mayor sea el pedido que compres, el costo por unidad irá disminuyendo y al final te será rentable. Ahora Nvidia salió a decir a TSMC que ya siempre no. Que ya no quiere tantas obleas como pensaba. Que mira que se nos viene una recesión mundial, que la guerra de Rusia y Ucrania. Que los gamers no tienen dinero para gastar. Pero, ¿qué pasó? Pues pasó que todas estas proyecciones de ventas fueron pensadas antes de la caída de la criptominería. Haciendo sonar todas las alarmas dentro de la empresa. Esa es la única razón detrás de todo esto. Ahora Nvidia le está rogando a TSMC renegociar el elevado pedido de obleas que acordaron en un inicio. Y ya de paso le regrese parte del dinero que pagaron por adelantado. A lo que TSMC le dijo, no, y ya tenemos tus pedidos hechos y no hay reembolso. Te los llevas o ya verás tú qué haces con ellos. A ver Nvidia, veamos. ¿Me estás diciendo que tus gráficas, esas que nunca te cansas de repetirnos que son para el gamer en general, para ese público que te es un fiel consumidor. ¿Me estás diciendo que tus ventas ya no se proyectan en base a ese público, sino que ahora se basan en cómo le van a los mineros? Nvidia la estás cagando. Es cierto que los mineros se están deshaciendo de sus gráficas y de momento no planean invertir más en la criptominería hasta que les sea rentable. Y muchas personas están comprando estas tarjetas usadas, lo que opacaría las futuras ventas de las RTX de la serie 40. Pero Shutdown, ¿no crees que eso es algo exagerado? Digo, no creo que existan tantas tarjetas de video para llegar a opacar las ventas de la siguiente generación. Amigo mío, créeme que hay un montón de tarjetas usadas. Y no solo eso, gracias a estos artículos e informes, se ha desvelado una verdad oculta que muchos ya sospechábamos. Presta atención. ¿Por qué Nvidia cree que su siguiente generación de gráficas no va a vender casi nada? Si nos han estado diciendo que debido a la escasez de semiconductores es que no hay suficientes gráficas para todos. Bajo esa lógica, fabricaron pocas unidades y al haber pocas unidades, los precios serán el doble o el triple de lo normal. Pero al final de cuentas, todo el stock se terminó vendiendo. Se fabricaba y se vendía. Entonces, Nvidia, si sacas más unidades de tus nuevas gráficas, estas se venderán rápidamente. Lo cierto es que sabes muy bien por qué no quieres fabricar más stock de tus próximas tarjetas de video. Y la razón es porque las grandes marcas y las tiendas de componentes tienen sus almacenes repletos de stock. Tanto estas gráficas nuevas como también las de segunda mano, canibalizarían las ventas de las próximas RTX. Y es que muchos vendedores hicieron una fortuna con la escasez y la pandemia. Las gráficas se vendían al doble o triple de su precio original. Supuesta falta de stock a los pocos segundos de haber colocado gráficas en sus páginas web. Dios, hasta el marihuana de SnobDog no pudo comprar su 3080. Y es que a todos estos vendedores les salía muchísimo más rentable vender en tiempos de escasez. Ya que un jugador promedio no puede permitirse pagar esos precios inflados. Mientras que un puto criptominero sí. ¿O será acaso de que Nvidia, haciendo este retraso de pedidos y sabiendo que la prensa se haría eco de esto? ¿Acaso Nvidia está tratando de dar el mensaje de que no habrá suficiente stock con las siguientes tarjetas de video? ¿Acaso ya le gustó el buen dinerito que puede sacar vendiendo stock limitado en tiempo de escasez? Que se vean bien grandes las comillas. Muchas empresas crean de manera artificial un bajo stock de un producto para generar una compra impulsiva. Aún sabiendo, con sus estimaciones a futuro, que van a vender todo lo que saquen. Pero, un comprador impulsivo y con miedo a quedarse sin stock de gráficas, esta persona pagará más del precio sugerido. Para una compañía, si puedes vender una gráfica al doble o al triple de su precio original, ¿por qué querrías volver a la normalidad, no? Y ya de paso le das tiempo a los mineros para que se recuperen y así poder comprar tus gráficas al triple de su precio, como lo han estado haciendo en los últimos dos años. Todos conocen ese meme que puede aplicarse a cualquier producto tecnológico, ¿verdad? Ya salió la RTX 4080 y la 3080 bajará de precio, y al fin podré comprarme la GTX 780. Muchos de nosotros no compramos tarjetas gráficas de salida, ya que siempre esperamos que las gráficas de generación anteriores bajen de precio, y ahí es donde la mayoría de nosotros aprovechamos. Pero con estas malas prácticas no se puede. En serio que no se puede. Desde tiempos antiguos, y me refiero desde el año 2000, el mundo del PC ha pasado por tiempos de escasez y de inflación. Pero siempre tenían un tiempo donde los precios se estabilizaban para luego volver a subir, subía y bajaba. Eso era algo constante, pero en las bajadas podías pagar un precio justo por un componente de PC. Ahora parece que muchos vendedores han aprendido, para mal, nuevas técnicas de ventas, en donde el precio era una línea de subida donde parecía que nunca iba a bajar. Y es obvio que existe una escasez, eso no lo niego. Pero donde no la había, los vendedores se encargaban de ocultarlo con una falsa escasez. Hasta que la criptominería tuvo un tropezón y todos se asustaron. Ahora viendo que hay stock de tarjetas tanto nuevas como usadas, Nvidia podría retrasar el lanzamiento de la serie 40 de la CRTX y esperar que la economía se estabilice, pero en su próximo año fiscal va a reportar una ganancia inferior al del año pasado. Lo cual me parece bien merecido. Si antes que teníamos dinero para gastar en una tarjeta de video no nos la vendían, y tanto Nvidia como las grandes marcas preferían vendérselos a los mineros, hasta dizque se les filtró el algoritmo que desbloqueaba el límite de rendimiento para minar criptomonedas en los modelos de gráficas que nosotros podíamos permitirnos, y que tampoco llegamos a comprar porque, oh sorpresa, ya se habían agotado. Pues ahora que se jodan, ahora no nos alcanza el dinero y muchos preferimos arriesgarnos con las tarjetas de segunda mano. Si bien es cierto que AMD y otras empresas como Apple también quieren disminuir sus pedidos, estas empresas no entran en el mismo saco que Nvidia. Primero que con los iPhones son otro mercado, son otro tipo de gente y son otro pensar, así que ellos no entran en esta ecuación. Pero AMD siempre siguió vendiendo sus tarjetas de video de cara al público en general. Nunca cerró el acceso a su página web, vendía sus gráficas a todos por igual. Y aunque yo no soy fan de AMD y tampoco lo soy de Nvidia, debo aplaudir de que AMD se comportó de forma honrosa durante el tiempo de escasez y pandemia. Mientras que Nvidia dejó de vender sus gráficas en su página web, para así evitar venderlos al precio sugerido al público. Y también, muchas tiendas llegaron a cancelar los pedidos de los usuarios. Literal, ya habías pagado y te decían, Sorry, pero ya no quiero vendértelos, me desanimé. Puede que AMD se beneficie de los pedidos de obleas que Nvidia está tratando de deshacerse. Pero eso dependerá de que tan bien le vayan ventas a los procesadores Zen 4. Recuerden que es un procesador de 5 y 6 nanómetros. Si quieren saber más, vayan a este video. Si AMD se decide y da marcha atrás con disminuir sus pedidos, y de paso agarrar el pedido de obleas que Nvidia ya no quiere, entonces fabricaría muchísimo stock de procesadores Zen 4. Y si eso llegase a pasar, el precio de estos procesadores sería muy, pero que muy económicos. Ojalá que así sea. Nvidia lanza un mensaje de optimismo. La escasez de componentes disminuirá en la segunda mitad del 2022. Ay, Nvidia. En fin, la hipotenusa. ¡Suscríbete al canal!